Hola, soy el Ardille Gangster, si estás en este video es porque estás buscando una guía de Lucian y eso es lo que te daré, y seré breve, así que vamos. Primero sus habilidades. Su pasiva es que después de dar una habilidad, su siguiente ataque será doble. Su Q es un rayo de luz que atravesará los enemigos infligiendo daño. La W es un proyectil en estrella que revela a los enemigos y hace daño y los marca. Cuando se revientan esas marcas, le dan velocidad de movimiento a Lucian. La E es un pequeño desplazamiento. En la R dispara un montón de veces sus armas en una dirección específica. Primero te subes la Q, después te subes la E y después te subes la W. Siempre maximizas la Q primero, después la E, por último la W y la R cuando se pueda. Las runas y la Void las hice analizando un jugador profesional llamado KT Malrank. Las runas son estas que ves en pantalla, aunque las puedes cambiar según lo que más te parezca conveniente según la partida. En cuanto a la Void te empezaremos comprando una espada de Doran y una poción, y en cuanto a las botas serán las grebas del Berserker. En el primer pack nos compraremos el espadón o el martillo de guerra. Y los ítems más importantes para Lucian son el saqueador de esencias, el filo del infinito y la espada del rey arruinado. Y para terminar la Void nos podríamos hacer el ángel guardián o la trinidad o lo que más nos parezca apropiado según nuestra partida. En cuanto a los hechizos de invocador lo más normal es llevar a Lucian con flash y con curar. A Lucian le hacen counter, Ashe, Senna y Caitlyn. Pero Lucian hace counter a Varus, Saya y Kaisa. Ya para terminar te quiero decir que yo mismo probé estas runas y vuelta en la partida que sale allá arriba y me fue muy bien. Lo que quiere decir que tú si eres mejor que yo, que es muy probable, lo vas a hacer mucho mejor. Bueno gente hasta aquí llega el video de hoy. Si el video les gustó compártanlo con sus amigos para que puedan aprender a usar a Lucian durante la pantalla de carga. Bueno si les gustó el video denle al de ahí que suscríbanse para ver más videos así. Hablando de videos así aquí te dejo otros videos que muy posiblemente te pueden gustar. Bueno hasta la próxima. Gracias.